Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Aparece Fran Gareva, lo mejor gana la pelota a Crisanto y aquí va Motagua, en el pase de Crisanto. Atención, no hay posición prohibida, puede estar el segundo para Motagua, le va a pegar en el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Motagua! ¡Gol! De Rubilio Castillo, se encontró la pelota y la mandó al fondo de la red, a los 74 minutos. Motagua le está ganando al Real España, Rubilio Castillo. Este gol lo vamos a presentar mañana en la noche, Orlando. Esta jugada, desde que arranca con Pereira, en la línea final, hasta que Crisanto hace un gran pase a su primo, ¿no? Y apareció Rubilio a la quinta, Rubilio la aprovecha. Bien, lo de Félix Crisanto con una defensa de Real España partida, totalmente desconfigurada. Ahí hace el esfuerzo, Cuba López para interceptar con la mano derecha apenas el disparo de Félix Crisanto. Y Rubilio Castillo, que está peleado con el gol, aquí le queda servida, le quedó clarísima para poder empujarla y establecer el segundo gol.